¿Qué te pareció esta reunión? Me pareció fabulosa, una reunión con compañeros de muchos años y que yo disfruté mucho y lo esperábamos con muchas ganas, lo programamos con aproximadamente un año de anticipación y me siento muy de gusto. ¿Qué esperas para la siguiente reunión? Espero que nos integremos más, compañeros que faltaron, que no pudieron por alguna razón estar aquí, pero espero que en la siguiente reunión, sea donde sea, podamos acudir más. Pues esto ha sido una reunión fabulosa, creo que en relación a nuestra unión nos hemos acercado mucho más, hemos crecido ahora sí como familia, hemos compartido muchas cosas, nos hemos comentado cosas que, algunas cosas intuitivas tan últimas que nadie, a veces que ni la esposa sabía, de ahí se enteraban de algunas cosas, creo que hemos vivido, pues hemos disfrutado de todo este tiempo muy a gusto y todos hemos sido muy, nos hemos hermanado más en la próxima reunión, todavía va a ser mucho más, mucho más. Sí me gustaría que las que no vinieron pudieran compartir porque realmente es algo que podemos vivir y no todo el tiempo se puede convivir como hemos vivido, pues espero que estén también con nosotros la próxima vez. Fue un encuentro de amistad, de camadería y que enriqueció mi alma, me llenó de satisfacción y pude convivir con gente muy valiosa que no tengo la oportunidad de verlos en forma continua, pero les agradezco el esfuerzo que hicieron para poderse realizar y espero que próximamente podamos compartir otras reuniones similares. Que continuemos con este espíritu de alegría, de amor y que compartamos todas nuestras vivencias buenas y malas. No, fue una reunión excelente que tuvimos todos los compañeros, me sentí muy a gusto y estoy muy agradecido con todos por haber aceptado a mis familiares que se incorporaran y se integraron muy bien a la reunión. Sí, me gustaría, la verdad que me gustaría que hubiéramos estado todos los compañeros, extrañamos mucho a los que se quedaron en Tijuana sin mencionar nombres, ya sabemos quiénes son y me hubiera gustado que todos estuviéramos en esta reunión, en un futuro, ojalá y se pudiera hacer. Este conmigo me pareció excelente, formidable, muy apapachado. Les diríamos que por favor, intégrense todos porque la verdad se la pasa uno de boca mal.